¿Qué es el desarrollo de los estudios exploratorios? Bien, la ponencia diría por nombre del desarrollo de los estudios exploratorios porque ¿de dónde surge mi interés por llegar a este ámbito? Yo estudiaba conducta prosocial y motivación prosocial, de eso fue mi tesis doctoral, de eso fue mi postdoc, de eso fueron mis primeras publicaciones, pero sabía que no me iba a poder vender en el mundo de la psicología social porque mi pregrado no era del tema y etcétera, etcétera, entonces que tendría que reconvertirme en el mundo organizacional. En el grupo de investigación donde yo estaba, se estaba trabajando paralelamente dos temas más que tenían que ver con motivos sociales y con conducta normativa. Uno de ellos yo lo tomé y lo convertí en un Fondesit de iniciación que tenía por objetivo adecuar un modelo que se estaba planteando recién que era parte de la tesis doctoral de una compañera de doctorado y como lo discutíamos entre todos, etcétera, todos al final estamos, vamos a decir, desarrollando todavía los trabajos de los compañeros. Entonces, en ese ámbito yo tomé ese tema que estaba un poco botado en realidad dentro de este grupo de investigación y lo refloté y vine a decir, oye, me gusta como un modelo de diagnóstico normativo que tiene potencial aplicación en el ámbito de las organizaciones y así lo voy a vender. ¿Y por qué? Porque hay todo un tema legal que se viene haciendo muy fuerte en todas partes del mundo, como siempre partió en el primer mundo y viene bajando a todo el resto, que tiene que ver con la figura de la responsabilidad penal de la persona jurídica, que viene a ser ya el cumplimiento normativo, sobre todo lo de obligado cumplimiento en las organizaciones, pero también las conductas éticas y evitar que dentro de las empresas se den casos escándalos, digamos, de corrupción o de lavado de dinero, etcétera, etcétera, está normado y puede implicar penas, penales, ya no simplemente faltas a los que gestionan organizaciones. Y entonces se obligan las organizaciones de cierto tamaño a tener un área encargada de cumplimiento normativo y a un compliance officer, no a un encargado de cumplimiento, que debe demostrar que ha tomado las medidas suficientes como para resguardar el cumplimiento normativo y demostrar debida diligencia, se dice. Y esto puede ser un medio probatorio para, en caso de que igual se incurra en un incumplimiento normativo, tener, digamos, una rebaja de pena, vamos a decir. Entonces hay todo un tema legal que ha impulsado la creación de una moda, diríamos, de estudio de compliance, en inglés. Y entonces viene el tema del compliance management, que es la gestión del cumplimiento. Y dentro de la gestión del cumplimiento, mi pretensión es vender este modelo como un modelo de diagnóstico que mejore la opción de los gestores de normas de gestionar de manera proactiva el cumplimiento y el incumplimiento de las normas que se supone deben ser gestionados. Básicamente, desde Alpor, digamos, el problema del cumplimiento normativo tiene un problema metodológico de inicio, que es no nos enteramos de los incumplimientos hasta que son incumplimientos. Y lo que queremos es predecir cumplimiento, no darnos cuenta cuando ya eso ocurrió. Y por otra parte, el cumplimiento o la intención de cumplimiento además tiene el problema de todo el mundo o la gran mayoría, digamos, o la intención de cumplimiento y el cumplimiento no tienen una curva normal. Es ampliamente cumplido generalmente una norma cualquiera. Y es muy poquito incumplido. Y eso genera una dificultad en su abordaje. Entonces, es muy mal negocio ir a preguntar cumplimiento porque tengo muy poquita variabilidad para trabajar. Esa es una razón, digamos, metodológica. ¿Por qué me acerco a la intención de cumplimiento y no al cumplimiento? El cumplimiento se da, en gran medida, en cualquier norma, la mayoría. Hay escasos casos en que se incumple y generan reacción. Pero no es bueno para hacer un acercamiento estadístico, porque no tengo una distribución muy adecuada para eso. Entonces, la intención de cumplimiento, además de ser metodológicamente más, digamos, un poquito más maleable, también genera un conocimiento previo a lo que yo quiero pronosticar, que es el cumplimiento. Entonces, por eso me acerco a la percepción de las normas. No al cumplimiento de las normas, sino a la percepción de las normas como predictora de intención de cumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que estudiamos? Propuestas normativas, percepción de propuestas normativas. ¿Y qué son las propuestas normativas? Son un tipo específico de mensaje que tiene dos características. Por una parte, capta de nuestra atención, es saliente, por tanto, ya, está ahí. No es una norma que yo no sé si está o no está, me la están sugiriendo, me están proponiendo un tipo de conducta. Y en esa propuesta se dice lo que yo debería o no debería hacer en una cierta situación. Es una propuesta normativa para mí. Y luego, se puede presentar esta propuesta normativa de distinta manera, de manera icónica, ¿cierto? Un letrerito de no fumar, o de no comer en la sala, etcétera, o de no pasar. También pueden decir lingüísticamente en un mensaje, no hacer tal cosa o haga esto. Y también podría ser verbalmente, ¿cierto? Una instrucción de parte de un jefe, etcétera. Entonces, frente a esas propuestas es que nosotros nos decimos qué pasa. ¿Qué pasa cuando, cómo diagnosticar el modo en que es percibida una propuesta normativa? Y nos acercamos al mundo de la legitimidad de la propuesta. Y la legitimidad se ha estudiado, pero mayormente como la idea asociada a la legitimidad de la autoridad. Es decir, yo voy a adherir a lo que el jefe dice siempre y cuando el jefe sea legítimo. Y lo que, digamos, alimente esa legitimidad es, dice Tyler, por ejemplo, justicia procedural. Él me trata bien cuando imparte justicia, y luego justicia distributiva. Da a cada cual lo que es justo, lo que merece. Y sobre esas dobles fuentes crece la idea de legitimidad de la autoridad y por lo tanto un líder legítimo cuando me propone algo tiendo a seguirlo con mayor probabilidad. Y también tenemos la idea de legitimidad, entendida como coherencia valórica entre mis valores y el contenido valórico de lo que se propone. Y esa congruencia valórica también genera una obligación moral, generalmente entendida como obligación moral, de actuar de cierta manera. Y ahí tenemos desde Schwarz del 77, ¿cierto?, la teoría de la activación normativa o Schwarz y Howard del 81 y después el desarrollo de Schwarz de valores, ¿cierto? Todo su desarrollo de valores viene de que a él ya le importaban los valores desde antes. Como predictor de conductas. Inicialmente de conducta prosocial, decía él, pero en general, digamos, como predictor. Pero nosotros no nos acercamos en ninguno de estos tipos de legitimidad. Ni desde la idea de congruencia valórica, ni desde la idea de la legitimidad de la autoridad. Nuestro modelo que se llama propuesta, el modelo evaluativo de las propuestas normativas, dice que tiene dos componentes, digamos. Primero que la propuesta debe captar nuestra atención, ¿cierto?, en línea con las aliancias de Cialdini. Y por otra parte, decimos, cuando se nos propone algo normativamente, lo vamos a evaluar en dos dimensiones, en su nivel de formalidad y en su nivel de protección. ¿Y qué es formalidad y protección? Formalidad tiene que ver con, surge esa propuesta, yo capto, entiendo, percibo, que surge más o menos de una autoridad, de una formal, digamos, de una entidad formal que asegurará, velará por su cumplimiento. Percibo, no sé, percibo que surge de una autoridad formal que velará por su cumplimiento, primero. Y también le evalúan su nivel de protección, es decir, ¿apoya mi bienestar y facilita mi desarrollo, en cierta medida o no? Esa propuesta. Y en la medida que nosotros evaluamos estas dos dimensiones, vamos a decir, construimos un típico modelo bifactorial, ¿no?, donde tengo nivel de formalidad percibida y nivel de protección percibida. Y acá me detengo un poco porque, para que se entienda. Se me propone una propuesta normativa y la evalúo en formalidad, alta o baja, y en protección, alta o baja. Y entonces se generan cuatro categorías normativas. Este APRAISAL normativo, esta evaluación nosotros la llamamos APRAISAL porque es primaria, genera cuatro categorías básicas. A partir de formalidad percibida y protección percibida. Alta y baja formalidad, alta y baja protección. Se hipotetiza, a priori, que en general la variable que más se relaciona con intención de cumplimiento será la protección, porque está más relacionada con la autorregulación, ¿ya? Es más individual. La formalidad es un poquito más externa, no un poquito más, es más externa. Por lo tanto, también se relacionará con la intención de cumplimiento, pero en menor medida. Y como se da esta relación mayor y menor de protección y formalidad respectivamente con la intención, de ahí nos surge un continuo, ¿no? Surgen cuatro categorías que representan un continuo de nivel de adhesión o nivel de intención de cumplimiento de lo que se me propone. Entonces, ¿cuándo es legítima? ¿Cuándo es formal? ¿Y cuándo me protege? ¿Cuándo es formal y me protege? Y allí se dará, en ese grupo, en esa categoría, se dará el mayor nivel de intención de cumplimiento. Luego podría ocurrir que sea vista esta propuesta como no formal, pero protectora. Y entonces, estimamos que se dará un nivel de intención de cumplimiento un poquito menor respecto de la legítima. Luego, también puede ocurrir que sea percibida como formal, pero no protectora. Y decimos que se trata de una propuesta coercitiva. Y se dará, en ese caso, un nivel de intención de cumplimiento todavía menor. Y por último, tenemos lo que nosotros llamamos usos, que es baja en formalidad y también baja en protección, y allí se dará el menor nivel de cumplimiento de todos, de intención de cumplimiento, perdón, siempre. No estamos prediciendo cumplimiento, sino intención de cumplimiento. Y entonces, este es el famoso continuo que predice EMNA, el modelo evaluativo de las propuestas normativas. Que el nivel de intención de cumplimiento irá del obuso a la coercitiva, a la prescriptiva, a la legítima, en ese orden. Entonces, ¿para qué nos sirve el modelo? Para decir, más o menos, en qué nivel se está percibiendo la norma y, por tanto, si tengo que gestionar. No estoy en la ceguera de no entender si se debe a que no está siendo vista como formal o no está siendo vista como protectora, de alguna manera, y me orienta un poco a cómo gestionarla. En general, lo que ocurre directamente es que, en el vacío, las personas gestionan incrementando la sanción, incrementando la formalidad. Y nuestra propuesta es que eso es un mal gasto de dinero si ese no es el problema. Esa es la propuesta para la gestión es tener claro si la percepción que debemos subsanar tiene uno u otro origen, es completamente otro tipo de gestión la que debe hacerse. Y, por lo tanto, mejor gasto de recursos y mejor predicción de lo que debería predecirse, que es la intención de cumplimiento. ¿Ok? ¿Se entendió el modelo? Bien. No, en ese orden. Entonces, en el estudio 1, nosotros abordamos, intentamos contrastar esta premisa básica de EMNA, ¿cierto? Que hay cuatro categorías que se relacionan con la intención de cumplimiento en un cierto orden, por una parte, y por otra parte también intentamos, y en un contexto real, y por otra parte intentamos ver si la predicción de EMNA se da de manera diferenciada a la teoría de la acción planeada. ¿Ok? Entonces, las hipótesis son que las categorías de la appraisal de EMNA se relacionarán con la intención de cumplimiento en el continuo que recién establecí, ¿no? De uso, a coercitiva, a prescriptiva, a legítima, dependiendo de cómo es percibida, y que EMNA se relacionará con la intención de cumplimiento de manera diferenciada a la TPB. Y lo hicimos en el frente, el año, ya hace un par de años ya, de este estudio, el segundo año de aplicación de la prohibición de uso de leña. Fuimos casa por casa, con una muestra que tomó personas que estaban dentro de la zona con restricción y fuera de la zona con restricción, y les preguntamos qué tan formal era la propuesta, qué tan protectora era la propuesta, y qué intención tenían de cumplirla. 500 sujetos, 238 varones, 262 damas, de zonas con restricción y zonas sin restricción, más de zonas con restricción. Y para medir formalidad preguntamos, ¿cree usted que la restricción de uso de leña es una norma formal o legal? Sí o no. Y lo preguntamos dicotomizado. Esto no se da siempre en nuestra línea. También le hemos preguntado continua. Allí tenemos distintas versiones de si se puede medir de manera continua la formalidad. Uno de nuestros problemas subyacentes al modelo. Y la variable protección, de 0 a 10 en que medir la restricción de uso de leña, cuida de usted y sus intereses. Y la variable criterio, de 0 a 10 en que medir usted intentará respetar la restricción de uso de leña cada vez que sea requerido. Entonces, lo primero que hay que hacer para construir las cuatro categorías, formalidad ya está dicotomizada, ¿cierto? Es sí formal, no informal o no formal. Dicotomizamos por la media protección, como estamos en un ambiente de docencia. Esto de cuál es la mitad es muy difícil de establecer. Uno de nuestros problemas metodológicos, yo tengo archivos donde tengo dicotomizado por la mediana, dicotomizado por la media. El 40% superior es alto, el 60% o tomo el 20% del medio que es como indeciso y lo quito y me quedo con el alto y el bajo. Es muy difícil de decidir, pero en general trato de no traicionarme y dicotomizar por la media siempre, ya como un uso general. Y si sale bien y si no, no, pero generalmente le doy vueltas al asunto. Pero es un tema, digamos, un problema del modelo es que hay que dicotomizar. Bien, habiendo hecho esa dicotomización en formalidad no hizo falta, ¿cierto? Se preguntó de manera dicotomizada, protección se dicotomizó y se hizo una variable complementaria que es alta formalidad, alta protección y todas las demás combinaciones. ¿Se entiende? Entonces tengo cuatro grupos y lo que me ocurre es que cuando fue percibida como uso coercitiva, prescriptiva o legítima, se dieron distintos niveles de intención de cumplimiento, que son estos. Voy a explicar cada número porque hay un lío aquí, ¿no? Este es el nivel de intención de cumplimiento y sigue el continuo hipotetizado, ¿cierto? La nova es significativa, los grupos son distintos, pero además el contraste lineal me dice que la tendencia lineal es significativa y la correlación es muy alta. Tengo el contraste del continuo que se espera dependiendo de cómo sea percibida la propuesta. Luego también sé que hay una gran cantidad de gente, la mayoría, que la ve formal. Pero dependiendo de si la ve protectora o no, hay un salto en ese nivel de intención. Ahora, en realidad, aun cuando hay un continuo, también hay que decir que Bonferroni nos dice que estas dos no son distintas, que estas se diferencian de uso y de coercitiva, pero no de prescripción. Que la prescripción se diferencia de uso solamente, pero no de ellas dos, ¿cierto? Hay un continuo, pero las categorías no son tan distintas. Hay estudios en que nos salen todas distintas y hay estudios en que nos salen tan distintas. El continuo en general se da con variaciones, a veces la coercitiva está más abajo. Voy a ir incorporando pros y contras, digamos. A veces la coerción tal y como está aquí no está recogiendo esos niveles de formalidad que podrían ser amenazantes. Y aquí me detengo. El modelo en su puridad no reconoce el nivel amenazante, porque no hay ninguna amenaza en que surja de una autoridad. El problema de una amenaza en la formalidad es que se estuviese mezclando la medida de formalidad con la sanción. Y esto es algo que es una dura pelea interna del grupo, digamos. Porque ahí está la idea principal, original, que dice esto no está relacionado con la sanción. La formalidad no es sanción. Aquí no está presente la teoría de la disuasión. No hay costos y beneficios. De hecho, el artículo que se publicó el modelo, el 2016, en el tercer estudio, decimos que la intención de cumplir es independiente a los costos y beneficios explícitos que se dan en el estudio 3, digamos. Que esa primera intención, que es simplemente categorizar en formal, informal, protectora o no protectora, es previa a un cálculo de costos y beneficios. Sobre todo si esos beneficios o costos son explícitos posteriormente. Se supone que es como un análisis previo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo cuando tomo el modelo y lo vacío al ámbito de la organización, me enfrento a un tipo de situación en que es muy difícil separar la sanción de la formalidad, metodológicamente hablando. Cuando la gente responde a formalidad, es muy difícil decir, no está respondiendo a sanción, solo al origen. Entonces, bueno, como les digo, surge una discusión interna y lo que seguramente terminará ocurriendo es que hay dos tipos de etna. Uno, que será cierto en su estado puro cuando la norma es primarísima, primera vez que se te presenta. Y donde, digamos, no hay relación con esa norma ni con la autoridad que la gestiona. Tú vas por la calle y se te presenta un letrero. Y en esa primera relación con esa norma, tú atribuyes cierto nivel de formalidad y de protección rápidamente. Y tomas una decisión completamente atribuida. Y allí yo creo que no es cierto. En su lado más puro. Pero si yo le estoy preguntando a una persona que si va a cumplir o no una norma y su nivel de formalidad, que ya tiene antecedentes de que eso está asociado o no a una probabilidad de sanción, todo es muy difícil de separar. Por eso a veces podría ocurrir que la coercitiva termine siendo menos relacionada con la intención que un uso. Por ejemplo. Pero es una pelea que tenemos al interior de nuestro grupo que en algún momento se resolverá. Yo creo que en dos modelos distintos. Ahora, da la casualidad de que se está publicando bastante, comparando, más trancontrol, dicen algunos, o motivación extrínseca, con autorregulación o legitimidad o motivación intrínseca para saber cuál de los dos manda al momento de predecir. Y yo creo que ahí me voy a posicionar yo con mi modelo organizacional. Porque es un modelo que viene a abordar algo que se está pidiendo, que es un modelo que trate a los dos como un modelo complementario. No como dos variables que no conversan entre sí, sino que deberían complementarse. Yo creo que ahí voy a entrar con mi modelo orientado a la organización. Pero seguramente Luis y nosotros también vamos a continuar en un modelo también que aborde el lado más puro de ese concepto muy básico de categorización que se daría cuando la norma es primarísima, primera vez que surge y es más independiente del cálculo hedónico. Vamos a decir, no sé si con esto he aclarado algo o me he ido a la estratosfera, pero son cosas que me van saliendo según les voy explicando. Bien, entonces se da ya la hipótesis principal. Y luego la vamos a comparar a ver si no está subsumida por la teoría de la acción planeada, que yo creo que ya conocen, no sé si hace falta que la explique. ¿La debería explicar? Ah, deberían saberlo. Bien, actitud, norma subjetiva y control percibido como antecedentes de intención y de conducta, etc. Entonces ya la conocen, ¿cierto? Entonces, ¿cómo medimos actitud? ¿En qué medida respetar la restricción de uso de leña es algo bueno? ¿En qué medida respetar la restricción de uso de leña le parece agradable? Norma subjetiva, la mayor parte de las personas que son importantes para usted, aprueba que usted respete la restricción de uso de leña. La mayor parte de las personas que respetan la restricción de uso de leña, ambas, de 0 a 10. ¿Ya? Estos también. Ambas de 0 a 10. Orfa 61, Orfa 77. ¿En qué medida usted está seguro de poder respetar la restricción de uso de leña cada vez que sea requerido? ¿Y en qué medida respetar la restricción de uso de leña es una decisión que depende de usted? Ya son... Es la operativización de actitud, norma subjetiva, control percibido. Y la metemos en una regresión para saber si aguanta el tirón nuestro modelito, digamos. Y naturalmente que EMNA esperamos que funcione en un entorno normativo. Es decir, no tiene sentido un modelo de evaluación de las propuestas normativas cuando lo que se está evaluando no es una norma que se está aplicando. Si no estoy en el área de restricción, hacerlo o no hacerlo no es una norma. ¿Ya? Es informal para mí. Es solo formal para la gente que tiene que acatarlo. Por lo tanto, ahí completa informalidad no debería predecir nada. Y por supuesto que también debería utilizar leña, porque si no utilizo leña no tiene mucho sentido el tema, digamos. Entonces, ¿funciona EMNA? Sí. Pero efectivamente cuando hay restricción y se utiliza leña. Es una submuestra de 256 sujetos y predice junto con la TPB, pero digamos, eso, aguanta el tirón. Actitud y control percibido sobre todo se llevan muchísimo, predicen con muchísima más fuerza la intención de cumplimiento. Y no digo que esté mal, yo digo que tiene todo el sentido del mundo. Luego también están los críticos de la TPB que dicen que si le preguntas actitud y seguido le preguntas intenciones, como preguntar dos veces lo mismo, pero está bien, digamos. Y también decir que con independencia de, aquí no, digamos, si no usas leña y no es restricción, no, pero en las otras dos condiciones cuando no utilizas leña y hay restricción, o cuando sí utilizas leña pero no hay restricción, la TPB mantiene sobre todo actitud y control percibido una relación con la intención de cumplimiento, pero EMNA se desaparece completamente. ¿Ya? Entonces, a partir de acá, ¿qué digo? Que compruebo la hipótesis principal, ¿no? Las categorías de EMNA se relacionan con la intención de cumplimiento en el continuo que se establece, que al compararla con TPB pareciera que son complementarias en la predicción de intención de cumplimiento y que el rol de EMNA se circunscribe a los escenarios normativos, eminentemente normativos y no a otros. Y entonces vamos al estudio 2. En el estudio 2 es otro enfoque un poco diferente y es EMNA y adhesión o intención de cumplimiento en una organización pública, o sea, la UFRO, pero con funcionarios, no con profesores ni estudiantes. ¿Y cuáles son los objetivos? Comprobar las premisas de EMNA en una organización pública y comprobar el poder predictivo de EMNA junto a otras variables complementarias que son control, digamos. Y ya se las voy a mostrar porque son varias. Y naturalmente que las hipótesis son replicar este continuo de adhesión, de intención de cumplimiento y, de nuevo, que sobre todo acá lo que yo intento hacer es encontrar variables que sean complementarias porque el modelo de diagnóstico normativo tendrá que incorporar más cosas, digamos. Y acá la coloco junto a variables que tienen más que ver con la teoría de la disoción, con la probabilidad de sanción, etcétera, para saber si son complementarias o si no aguanta el tirón y con esas variables que es bastante y sobre, digamos. Son 211 funcionarios que fueron contactados individualmente en su lugar de trabajo y formalidad se midió en este caso con dos ítems. No pregunté formalidad, pregunté en qué medida las siguientes propuestas son respaldadas por la institución en escala de cuatro puntos, desde no respaldada hasta muy respaldada, y en qué medida se exige el cumplimiento de las siguientes propuestas, en escala de cuatro puntos, de uno a no se exige, a cuatro se exige mucho. Y la protección en dos ítems, en qué medida las siguientes propuestas le protegen o le evitan un daño personal, en escala de cuatro puntos, de uno no me protege, a cuatro me protege mucho, y en qué medida las siguientes propuestas le permiten a usted desarrollar su acción, en escala de cuatro puntos, uno no me permite, a cuatro me permite mucho. ¿Y qué evalúo? Y acá la literatura en general, cuando los artículos que estudian, ¿qué predicen más? Master and Control, es decir, políticas de exigencia externa, sanción, control, etcétera, o autorregulación, y en general lo que hay son estudios que tienen ítems, no cuatro o cinco ítems, dicen, intención de cumplimiento, yo cumpliría en general las normas de la empresa, yo cumpliré las normas de la empresa y seguramente cumpliré las normas de la empresa. Y también se preguntan en qué medida es probable que lo sancionen, pero no se preguntan por ninguna norma en particular, se preguntan por normas, las que hay, cualquiera, o ninguna. A mí no me gusta eso, entonces le pregunto que evalúe seis normas concretas, eso tiene un problema que es, ¿y por qué esas seis? ¿Cómo las escogió? Y la verdad es que las escogimos con los tesistas de un modo no muy científico, digamos, lluvia de ideas y unas que fueran bien representativas de distintos elementos de normas que se aplican en la organización. Entonces decidimos, se debe trabajar teniendo en cuenta los objetivos de la organización, se debe denunciar ante la autoridad los hechos de carácter irregular, se debe ahorrar en el uso de papel, las luces y el agua, se debe realizar labores extras que ordena el superior, se deben actualizar permanentemente los conocimientos y habilidades y se deben proponer constantemente nuevas formas de hacer las cosas. Un poquito de mejora continua y de autoactualización, de seguir órdenes, un poquito de todo. Entonces cuando yo, en adelante cuando yo hago cálculos, hago el promedio de lo que contestaron a las seis propuestas. El promedio de estas dos promedidas y el promedio de estas dos promedidas, sobre la evaluación de las seis propuestas. Me gusta no trabajar en el vacío, son propuestas concretas que la gente evaluó y que son de uso general. Tiene un pero es que podrían haber sido otras y también podría ocurrir, digamos. O no. Bueno, pero ese es el diseño de este estudio en concreto. Y la intención de cumplimiento consulta en qué medida usted tiene la intención de realizar las siguientes acciones y la redacción cambia y dice trabajar teniendo en cuenta lo que no se adecua para que sea una acción concreta. Y luego comprobamos el continuo. Entonces, otra vez, cierto, la media entre los que la categorizaron como uso coercitiva, prescriptiva y legítima, de nuevo, en este caso no hay formalidad dicotómica, hay en ambos casos dicotomización por la media. En formalidad y en protección percibida y luego las cuatro categorías que complementen estas dos variables. Y tenemos un resultado similar al anterior, cierto, diferencias significativas por alguna razón, pero el continuo es el continuo, cierto, además es muy claro y la correlación es muy alta. Ya no se da tan claramente que las normas son muy formales todas, porque de hecho hay varias que son bastante informales, aun cuando todas se pudieran entender formales a partir, si uno lee el código administrativo, estas cosas un poco se podrían dar como por obligaciones funcionarias. Pero reconozcamos que no todas se respaldan o se exigen de la misma manera, por lo tanto se dieron diferencias. Que un poco es la idea, o sea, que con independencia de la objetividad del juicio, de formalidad, de que alguien pudiera decir, oye, es parte de la obligación funcionaria, pero estar permanentemente mejorando y adquiriendo herramientas para estar al día, se puede subentender eso, pero la percepción de la gente no necesariamente es por la existencia de la norma y ya está. Que es un poco la propuesta del modelo. Bueno, y entonces hay una repartición bastante más clara o más equilibrada de estos cuatro grupos, no sé, hay 56 sujetos que la ven legítima, 37 sujetos que la ven prescriptiva, 30 sujetos que la ven coercitiva y 51 que no ven de media, los ven todas como usos. Lo cual pareciera no tan bueno, siendo que todas están inspiradas en el código administrativo. Y luego estas son las, ¿con qué categorías son distintas? De uso y de coercitiva, ¿cierto? No con prescripción, diferente de uso, diferente de legítima, diferente de prescripción y legítima en este caso. ¿Ok? Entonces se da un continuo, pero las categorías no son todas distintas entre sí. ¿Y cuáles son las medidas independientes complementarias? Legitimidad de la autoridad, que es una escala de nueve ítems. Por ejemplo, los superiores parecen compartir mi idea de lo que está bien y lo que está mal. Obediencia a la autoridad, por ejemplo, usted debería hacer lo que los superiores le indiquen, incluso si usted está en desacuerdo. Dos ítems, que son más o menos la misma idea, a pesar del bajo alfa. Malestar por cumplir, un ítem, en qué medida las siguientes situaciones le provocan malestar o insatisfacción, que son las situaciones de cumplimiento. Bienestar por cumplir, en qué medida las siguientes situaciones le provocan bienestar o satisfacción. Estar mal cumplir, no cumplir, que sería como un juicio moral respecto de la propuesta. ¿En qué medida está mal realizar las siguientes acciones? Superiores que se percatan del incumplimiento, ¿cierto? Probabilidad ya de ser sancionado, cuán probable es que el superior se percate de las siguientes acciones, que usted no cumple, se conduce de modo reñido con la norma, cuán probable es que el superior se percate de las siguientes acciones, cuán probable es que el superior sancione las siguientes acciones, como una cuestión distinta, y cuán probable es que el superior felicite o premie las siguientes acciones, que son el cumplimiento. Entonces, la regresión nos dice que legitimidad de la autoridad, obediencia de la autoridad de manera marginal, digamos, molestar por cumplir de manera negativa, bienestar por cumplir de manera muy positiva, y EMNA, el continuo EMNA, se relacionan con la intención de cumplimiento, en este caso. A mí, en realidad, lo que más me gusta de estas comparaciones son ir contrastando, no sé si esto es defendible para un artículo, pero me gusta ir contrastando que EMNA aguanta, pero también ir encontrando posibles variables que puedan complementar un modelo, insisto, un poquito más completo. Entonces, conclusión del estudio 2, EMNA e intención de cumplimiento, se comprueban la idea de continuo de intención de cumplimiento relacionado con las categorías de EMNA en un contexto organizacional, público, y legitimidad de la autoridad, obediencia de la autoridad, bienestar por cumplir, malestar por cumplir en sentido negativo, son potenciales variables complementarias a EMNA en el desafío de construir una herramienta de diagnóstico. Y mis desafíos personales, en general, son llevar este modelo a la idea que lo gestó, que es un diagnóstico granular, digo, un screening. ¿Cuál es mi sueño? Un día que tomen este modelo y digan, a ver, estas 50 o 30 normas de la organización, coloquémosla en este cuadrante y digamos, ¿cuáles están en qué, en cuál? Pero para eso debo encontrar un modo de medida que sea lo suficientemente económico, porque no puedo preguntarle 20, 15 veces lo mismo a una persona sin que se aburra, y fiable. Y la verdad es que hasta ahora, sobre todo en los últimos estudios en que yo he preguntado por varias propuestas en donde ya yo podría ensayar ese diagnóstico granular, me cuesta encontrar una, y yo creo que porque las evalué todas juntas, ¿en qué medida le protegen? Y las tire de, no, ¿en qué medida le protege esta? ¿en qué medida le protege esta otra? ¿en qué medida le protege esta otra? Y yo creo que hay mucha contaminación de respuesta, metodológicamente no sirvió para eso, ya para hacer un diagnóstico granular. Medidas indirectas, ¿no? Por lo tanto necesito medidas más indirectas de formalidad y protección, porque cuando voy a la organización también hay mucho de desigualdad social, de temor a contestar de manera sincera, no solo de formalidad y protección, también de intención de cumplimiento. Tengo una medida medio antigua que hecha con diferencial semántico que busca formalidad y protección de un modo más indirecto, pero eso ya tendría que usarlo en el futuro. La idea de protección la estamos trabajando ya desde hace un tiempo con una doble acepción. Por una parte, la norma puede proteger mi libertad, por otra parte puede cuidar mi bienestar físico y psicológico, dar mi libertad de acción o cuidar mi bienestar físico y psicológico. Tenemos un instrumento que mide esta doble acepción, que tiene sus propios problemas y beneficios, digamos, y se está intentando publicar un artículo en concreto que presenta esta doble acepción. El artículo que está publicado no habla de esa doble acepción. Y seguramente en el futuro se generará una doble acepción de formalidad, pensando en diferenciar de dónde surge, de si el señor sanciona o no sanciona, y sobre todo dilucidar nuestro conflicto interno de si eso es parte de él o no, o le ponemos otro nombre directamente, que yo creo que va a ocurrir. Y eso es lo que traía para hoy. Así que, agradecido. Es un continuo, diría yo, es bipolar, pero las etiquetas no ayudan nada. Porque, yo no sé si estamos apuntando a lo mismo, porque es un continuo porque, en general, se espera que, como dije al comienzo, que la protección siempre se relacione más con la instancia de cumplimiento que la formalidad, y, por lo tanto, el continuo tiene esa forma. No es una interacción. No es si yo multiplico las dos variables y luego las relaciono con la intención, porque ahí pierdo la diferencia entre formalidad y protección. No, las dos pesan lo mismo. Y nosotros estamos reconociendo de partida que protección tiene un peso mayor que formalidad. Por lo tanto, hay un continuo que eso pesa si esa diferencia. ¿Ya? No sé si se entiende. Cuando tú vas de la categoría a la menor. De menor a la mayor es... O sea, ¿qué está aumentando? Por lo tanto, diría desde mis primeras diapos que yo presento acá que incrementa el nivel de legitimidad de la propuesta normativa y que sería un continuo de legitimidad de una acepción distinta de legitimidad, que es centrada en la valoración de la propuesta. Y reconociendo que se puede, así como alguien dice, que la legitimidad de la autoridad depende de dos variables en concreto, que serían justicia, seguridad y instructiva, yo diría que los dos componentes que aportan legitimidad a una propuesta son su nivel de formalidad percibido y su nivel de protección percibido. Y cuando ambas se dan, hay mayor legitimidad. Luego hay un problema de etiquetas, que podría decirse que es un continuo de legitimidad bajo esta definición, que no es la única, ni necesariamente súper correcta. Hay que buscar otra cosa que no es legitimidad. Hemos hablado de esto un montón de veces y hemos estado pensando seriamente en quitar las etiquetas y de llamarlas normas de tipo 1, 2, 3 y 4, que representan un alto nivel de protección y formalidad y de las distintas categorías, pero porque efectivamente o maldemos esta acepción de legitimidad o no sabemos de qué se trata ese continuo. Entonces, para decir un continuo más bien funcional, una relación funcional de esas valoraciones con la intención. Porque claramente, la categoría uso, por ejemplo, lleva error. Es decir, un uso, si la ve chatín y dice ¿Con uso quieres decir lo que se suele hacer? ¿Y por qué lo tienes tan abajo? Si eso influye mucho en la intención. Claro. Entonces, yo te tendría que decir sí, pero es que no nos referimos a eso. Hablamos de que uso en este contexto se refiere a baja formalidad y baja protección. No es de norma de prescripción. Entonces, no le ponga uso. Yo me sorprendí cuando nos asustaron en el artículo con estas etiquetas. Porque la etiqueta prescripción, por ejemplo, tampoco es muy feliz. Porque una prescripción es una norma... Yo no llamo a las normas prescripciones porque la tengo en la categoría. Hay una... Usó esa nomenclatura para hablar de una norma baja en formalidad y alta en protección. Y la verdad es que una prescripción en muchos ámbitos es una norma. Es una propuesta normativa, tal cual. ¿No? Es la indicación de lo que se debe o no se debe hacer en un contexto cualquiera. Es una prescripción. No me gustan las etiquetas. Pero se vendió así, lo aceptaron así, siempre ha estado así. Ahora, generan, sobre todo, problemas de este tipo de comprensión de qué significa, de a cada punto. Yo diría que es una medida de legitimidad de la propuesta normativa que no está centrada ni en la legitimidad, vista como coherencia valórica, ni como producto de la legitimidad de la autoridad, sino de un análisis de la propuesta en sí. Y entonces diría que bajo esa definición es un continuo de legitimidad de ese tipo. Yo diría que es una cuestión clave porque es el núcleo de tu... Sí, claro. Que ese continuo categorizado en cuatro grupos es una definición conceptual... Claro, nitida. Completamente. Nos han rechazado ese artículo en una revista de mayor raigambre, digamos. Social Psychology lo rechazó por indiferenciaciones conceptuales. Sí. Entonces, fue aceptada el The Journal of Social Psychology que va a estar el tema abajo, digamos. Pero, digamos, esa fue la razón. Que no está claro que es formabilidad, no está claro que es protección. Hay indefiniciones conceptuales y esa es nuestra pelea. Digamos, el modelo tiene cosas muy buenas. Yo creo que toma dos elementos, los complementa bien. Yo creo que se puede vender como un contexto de diagnóstico normativo interesante, pero lo típico es cuando uno va con algo, entre comillas, nuevo. Bueno, si no está clarísimo como que es nuevo, entonces parece simplemente renombrado y si está mal renombrado, también puede ser algo todavía peor. En eso estamos, en realidad. Pero, acuerdo contigo, ese continuo tan claro no está. Hay que ponerle un buen nombre y una buena justificación del orden en que ustedes ponen las categorías. Porque cuando uno pone bajo o bajo al principio y alto o alto, ahí no hay ningún problema. Es cuando son alto o bajo y bajo o alto. ¿Por qué van uno segundo y otro tercero cuando podrían ser al revés? Porque la protección está mucho y eso se da en todos los casos. Ahí sí que hay como de explicarlo pero desde muchas investigaciones. Allí donde tú dices una evaluación de, vamos a decir, de conveniencia o de afinidad personal con lo que se está proponiendo, allí está la predicción sobre todo de intención. Lo que viene desde afuera, lo extrínseco, en la predicción de intención, es más débil. Y esa es la razón del continuo. Por eso es continuo. Esa es la razón, básicamente. Si tú no crees eso, no tiene por qué haber un continuo y ese orden. Pero eso es así. Es mucho mejor predictor. Esa evaluación individual con la intención. Ya otra cosa es que la coerción sea lo suficientemente alta como que al final la coercitiva sea la más cumplida. con la independencia de la intención. Por eso además está clarísimo y tenemos que ser claros y nos predecimos cumplimiento. No sé si está claro. ¿Ya? No, lo sé. Yo no estoy en esos temas, pero me llama la atención que yo creo que la descripción, la norma, entra en conflicto también con otras variables como el bienestar, por ejemplo. o sea, por ejemplo, en esto de leña, o sea, el uso, o la habitualidad del uso que genera el bienestar en los sectores. Entonces, si se impone una norma, o no sé si se impone, si viene una propuesta normativa, digamos, respecto de no usar leña en el bajo suelo, es la probabilidad de que eso tenga una resonancia efectiva, digamos, en términos de intención de cumplimiento, es más fácil cuando el uso, no sé cómo llamarlo. Sí, no, pero eso es lo que intenta recoger la variable protección. Ya. Ah, ya. No, efectivamente hay una norma, pero es que a ti no te protege, personalmente. O sea, en tu casa, si tú no tienes con qué reemplazarlo, y si tú tienes un bebé, sobre todo el primer año, que no tenías esas excepciones, etc., la norma ya me podrá decir, no, pero yo, mi bebé, no tengo que tener calentita, digamos. Entonces, no voy a caer a una categoría coercitiva porque la protección es fácil. Eso es lo que te dice el modelo. No sé si hay más. Sí. El tema de las normas todas las normas, pero siempre, por ejemplo, actitudes y conductas, una, como en varias discusiones teóricas que dicen como que las actitudes no previsen o siempre dicen conductas, una de las limitaciones está, está, porque la forma en que se miden las actitudes o son muy específicas con respecto a la conducta o son muy generales. Entonces, cuando veía la lista esta de normas que tenía y las promediadas, por ejemplo, y una de las cosas que también deseas como futuras investigaciones deberían como para cada aspecto. Más como los cuestionarios de Axel y Fishing y Axel. Algo así como que también pensaba y preguntarte más que nada si se hizo análisis por cada norma, si había diferencias, por ejemplo, porque yo cuando la leí dije, hay pocas. Para mí, por lo menos, creo que esta podría generar en... No, eso es lo que me interesaba también, pero como decía, intenté explicar, yo creo que porque se preguntan todas juntas, las respuestas en general son muy invariadas entre una y otra. Y lo que yo apostaría es a que efectivamente salten esas diferencias norma por norma. Y para eso, yo creo que tengo que acercarme al cuestionario más del tipo de media de actitud. Los típicos, los ejemplos que tira Fishing y Axel. Lo hicimos en un estudio, pero cometimos un error súper grande porque en el fondo lo que nosotros veníamos a medir era... Con TPB medimos actitudes de conductas y con EMNA medimos normas y luego eso va en la misma dirección cuando la norma no prohíbe la actitud, la conducta medida por el TPB, pero cuando van... A ver, por una parte es bueno porque queda claro que las actitudes generalmente son sobre conductas y EMNA mide normas, ¿no? Percepción de normas. Cuando la actitud iba en contra de la norma, TPB, o sea, medían en sentido invaso. EMNA predice intención de cumplimiento adhesión con la norma, la actitud hacia la conducta mide si es que esa conducta es la infracción a la norma se relaciona con incumplimiento. El problema fue cubrir todos los posibles casos porque no sabíamos si en un momento el cambio de respuesta y los resultados que encontramos eran porque la gente ya no estaba leyendo los encabezados. ¿Entienden? Entonces, había un resultado súper potente, pero también cabía la posibilidad de que la gente estuviese simplemente puntuando alto y se da una diferencia que podía ser achacada a simplemente seguir puntuando y no estar leyendo. Y hasta ahí quedó ese descubrimiento, digamos. Y es un artículo que quedó a medir porque yo desconfié de lo que se estaba encontrando. Yo dije, aquí la gente simplemente siguió contestando de largo y ya no leyó los encabezados y eso me pareció... Entonces, habrá que repetirlo con el cuestionario contra balancea, etcétera, pero bueno, eso no pasa. Ahora sí, habrá que encontrar diferencias por normas hay que preguntar bien por cada norma. El problema es que eso no canse porque yo quisiera preguntar por 20, no por un set de normas o encontrar un modo más, un poquito más gráfico de colocar, ¿no? Tipo, coloque estas en las cajitas de alta formalidad y baja formalidad y tómese su tiempo y no sé, de alguna manera tratar de hacer a la persona pensada o escoger norma por norma si es formal o no es formal, si mezclar eso con la intención de cumplimiento y a lo mejor aprovechar un entorno más virtual para lograrlo y que no sea aburrido y saque algo de ahí. Pero si no, en general me encuentro con él y por eso entiendo a los que publican y al final dicen para no preguntemos porque es que no se puede preguntar por 50 normas y saber cuál es el mapa normativo de la organización que era mi idea original porque la gente se abunda y no contesta entonces mejor que usted no por las normas y 5 hitos para medir intención y 5 hitos para medir si las normas en general son coherentes contigo y en 5 hitos en general si se ingeran y ya está. Cuando en realidad lo lindo para mí sería diagnosticar normas normas y ojalá hacer un poquito lo hice un día con la percepción del paro se debe respetar el paro federal y luego hacía diferencias por carrera y les explicaba en una pequeña charla que se hizo el año pasado como era interesante conocer como la misma norma era percibida en distintas carreras de manera diferente por supuesto que el mayor acuerdo estaba en psicología o donde más legítimas había era la carne pero en odontología o en otras carreras que son más técnicas que necesitan más y las clases al aula al laboratorio se da un mayor nivel de cohesión o de uso y ahí el uso es de como ramos porque entonces diagnosticar para identificar que efectivamente las distintas normas en distintos contextos son percibidas de manera diferente y deben ser gestionados de modo diferente que es lo que yo pretendo lograr esa es un poco la pero tengo que llegar a eso que tú dices efectivamente así no lo logro preguntándonos a seguir yo tengo muchos comentarios pero no de esta temática no pero que todos sepan que todos no no lo logro no lo logro tú manifestaste preocupación porque al final como limitación del estudio es que podéis ver muchas de las teorías sociales o maneras de impresión a responder la verdad la verdad es que fíjate hay constructos que intrínseamente tienen desabilidad social como parte de su definición de constructos y que mostraron que las normas pero las normas si tú lo correlacionas con las normas hay con razón porque la norma al menos desde quien la promulga es socialmente deseable y muchos de los que contestan también pueden considerar no todos que la norma también es socialmente deseable tienes razón y al venir norma o legitimidad están viviendo necesariamente adhesión por por qué descriptiva y por qué podría quitar la varianza explicada por manejo de impresión que se la podría quitar pero ¿qué te daría de eso? o sea es que al comienzo y no lo he entrado yo te pasé uno de los primeros estudios con con la escaladita de Marron no he visitado esos datos los tengo ahí durmiendo pero yo creo que era muy primigenio el estudio pero como para decir oye en un estudio yo le quité los los 10 sujetos que eran antes en desabilidad social no sé pero o o controlé la correlación con no hice una correlación parcial con desabilidad social y se mantuvo pero sabemos que más no es un efecto técnico hay un estudio algo viejo de Shalom Schwartz donde él se llama valores más sustancias y ese y el los valores también tienen algunos de ellos muchas desabilidades sociales la definición conceptual por eso se dice que universalismo además de ser una moda es alto en todas las culturas entonces lo que él hace es muestra que algunos de esos tipos valóricos la definición incluye aquello y otras no entonces no es un problema de cerco de respuesta de error de medición sino que el constructo tiene eso y con las normas es clarísimo hay que dar no plantear que es una minucción de que la gente tenga gesto por desabilidad social si la norma es desabilidad este tipo de levantales me gusta debería venir más seguido para allá no lo quiero claro porque la idea es quitar eso estadísticamente controlarlo pero ¿qué varianza te queda? ese es el problema a serio pero por supuesto queda muy poca varianza que se debe a la que tiene a la norma pues un detalle tú por ejemplo en las condiciones múltiples como esta acá pones la sigla del modelo con una variable sí porque es el continuo sí pero llama la atención que no le pongas el nombre de la variable pon el nombre del modelo tú estás probando que ese continuo tiene una indefinición conceptual hasta ahora tú deberías decir legitimidad legitimidad estoy mediando legitimidad con el modelo pero entonces de alguna manera que a mayor legitimidad mayor probabilidad de cumplir con la norma sí pero no puedes a mayor m r no sé qué mayor legitimidad no tiene sentido sí cuando he escrito estas cosas para tratando de escribir un artículo loco y la llamaremos en adelante esta variable construida digamos se llamará m pero y yo creo haberle puesto alguna vez algo así como legitimidad y entramos en la discusión interna de no le pongan legitimidad que no tenemos claramente la legitimidad pero es grave tiene respuesta empírica más que preguntarse discutir qué es lo que viene correlación a estas cuatro en vez de correlación en vez de hacer una nueva lineal con cumplimiento normal con ítems que miran legitimidad directamente y si te sale en la línea dice claro sería como necesito un instrumento para hacer un análisis de validez convergente digamos pero sería no sé cómo sería esa escala porque no es legitimidad ni de la autoridad ni de ni coherencia porque si es eso no sé si me gustaría que que tengan una correlación punto ocho entonces estaba perdiendo el tiempo y era eso no ¿quieres probar? así es la ciencia bueno se lo coloco ahí a 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 Tiene examen todavía, empírico de validez convergente y discriminante. No lo tiene. Y me dice, ustedes se sienten en un café a discutir qué están midiendo, no van a llegar muy lejos ya. Porque es una respuesta empirica. Hacer hipótesis sobre si esto mide realmente esto, debería conversar con esto y con eso, y no debería conversar. Sí, la única manera que yo le abordaba, entre comillas, ha sido pedir no solo intención de cumplimiento, sino acuerdo también, o bienestar por cumplir, si no lo tomas como un competidor y lo tomas como una dependiente, digamos, porque si es legitimidad, no tienes por qué sentirte mal por cumplir. Y las relaciones son súper buenas siempre. Si no la usas como una co-variable, la usas como una dependiente, el bienestar derivado de cumplir, o el acuerdo también, de dicho de la manera, son relaciones muy similares con las intenciones. Es el modo en que yo me planteo en algún momento decir también, me interesa, de hecho, como predictor de, o al revés, el malestar por cumplir está en las coercitivas y en los usos, y eso también tiene implicaciones, que no están muy desarrolladas, el malestar. Cumple aun cuando es coercitiva, pero ¿qué pasa cuando cumple y es coercitiva? Pero son los mismos datos que tú tienes en los últimos, o en el último, la última regresión múltiple, ponen a competir el estrategián del modelo, junto con todas las otras, efectivamente. ¿Qué pasa con las correlaciones de esa, en la área que llamas M, con las otras, y ver si se cumple alguna... Fíjate, bueno, ahorita. ¿Se borró? No. Disculpe, ya. Yo sé que usted... Esto es de este año. Está casi todo lo que yo me diría. Pero lo estoy tardando. Lo estoy tardando mucho y se me va a pasar la milo. ¿Está lo hablando? Claro, sin hablar de una, yo estoy tratando, estoy hablando de motivadores prínsecos, intrínsecos, costos de cumplir y de cumplir. TPSB y MIR mezclan todo y dicen, pero las escalas para directos son tan... Pero lo que yo te digo de... Este es del 2017, pero yo venía a leer en 2005, 2006, 2012, no hay nada sobre normas concretas. Son, en general, en general, en general, no son todas en general. Y se está publicando en buenas revistas. Yo, a veces, uno es más papista que el paro también. A veces, lo que tendría que hacer es no tratar de vender el no y simplemente decir un modelo. Un modelo que incorpora más variables y complementa significados que a veces son tratados de manera más independiente. Pero también podría olvidarme de todo, pero sabes que yo, aún cuando el modelo es perfectible, yo creo que ahí hay algo que merece la pena defender, digamos. Y en eso estamos. Pero, por lo menos, me gusta que... Esta aparece y es mi proyecto de hace 3 o 4 años y he ido incorporando cosas y aprendiendo en el camino, digamos, y he llegado a cosas muy parecidas a esta. Pero está en el ambiente de estudiar normas, estudiar sobre todo... Yo no estoy aquí, ellos están midiendo de manera indiferenciada qué normas. Si no, yo quiero enfocarme en el diagnóstico. Yo creo que eso lo puedo defender eventualmente. No sé si lo voy a poder hacer hablando de EMNA o de... O tomando variables, ¿no? Con nombres que ya vienen... Desprenderse del EMNA y medir un variable específico. Sí. Porque se ha ido un lineado afuera con todos los conversadores. Sí. Y el modelo es que parece una forma complicada de medir la legitimidad. Entonces, hay una forma más directa que andar combinando categorías de variables. No sé. No, sí, puede ser. Puede ser. Que de repente uno tiene que invierte tanto tiempo que tiene que justificar el esfuerzo. uno persiste. Puede ser tanto tiempo. No sé, pero no hay hasta que esto no... A poder sostenible había que verlo únicamente. Sí. Sí. A lo mejor dueño. Bueno, pero... ¿Me entienden? ¿Con cuatro ítems? A ver, ahí me acuerdo. Con cuatro ítems mire, construye... Con pocos ítems, ¿no? Construye cuatro categorías combinando dos variables de una forma compleja de medir algo, ¿no? No, 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 Yo, yo, hablo como un evaluador de un pente. ¿Por qué da esta vuelta? No sé. Igual, había dos subescalas, por lo menos, digamos. La formalidad... Y la protección. O sea, tengo ahí, hay un sitio, la conoces yo, creo, si me has visto en un congreso. Tenemos instrumentos que mire cuatro ítems para medir libertad, cuatro ítems para medir seguridad, las puedo tratar dentro de este modelo todas juntas, ¿no? Desde el punto de vista de nada, o las puedo tratar de manera independiente y predecir y ponerla junto con otras y no construir esa variable compuesta. Hay una manera, pero... si a lo mejor salía a sacarse de esa venta y sale bastante. No desfecharlo simplemente porque es que no matrimonio. Pero empíricamente funciona mejor que medirlo directamente. Si uno no me imagina cómo mezclar las dos variables en ítems que sean de una sola y de una sola y de una sola. Siempre van a haber por lo menos dos dimensiones. Como no está totalmente claro lo que mide es el continuo. Este ordenamiento está puesto de uno a cuatro. No está claro. No puede saber cómo hacer una medida directa de eso que no sabe qué es lo que es para el mundo. No te lo sepa. No está claro. Voy a pensar en esto a ver si se me ocurre. Sí, sí, correcto. Puede ser. A ver, el ordenamiento parece ser tener respaldo en el tiempo porque se te ordena como tú decís que en este continuo las categorías se ordenan cuando lo cruzas con otra variable se ordenan de forma ascendente. No, eso es bastante es un resultado de un 90% de los estudios. Es estable, entonces parece que hay razones para, solo falta ponerlo en el estilo. La definición conceptual de eso es también que se comporta de manera sistemática y no puede tener otra manera. Perfecto. que no hay error de lo que no se hace. ¿Y qué tal es eso? En el continuo de la legitimidad diría yo. En ese contexto. Con esas definiciones. Una forma de resolver eso es algo convergente es genial. ¿Están viviendo lo exceso? Sí, tendría que buscar cuál es la variable convergente o las variables convergentes más adecuadas. No, 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 Gracias.